Bien hecho, comandante. Muy bien hecho. Esos destructores de asalto que ha recuperado van a ser muy útiles para tomar esas islas fortaleza. Señor, el premier soviético Cherdenko. Póngame con él, teniente. ¿Caballeros? Mariscal Bingham. Quería agradecerle en persona todos los esfuerzos que ha hecho para conseguir el éxito de esta empresa. Bueno, es un detalle, pero debería darle las gracias a nuestro comandante. Es el que lideró el asalto a Gibraltar. Es un verdadero placer, comandante. Espero que haya quedado satisfecho con la contribución de Natasha en el campo de batalla. Es una de las mejores. Sí, bueno. Vamos a necesitar a Natasha y todos los recursos que tengan si queremos acabar con esa fortaleza flotante del Atlántico Norte. De acuerdo. Buena suerte, caballeros. Gracias. Esta amenaza ha ahogado todo el movimiento naval en el Mar del Norte. Pero con nuestros destructores de asalto y la ayuda de los soviéticos, quizá tengamos una oportunidad. Mucha suerte, comandante. Subtitulado, pero que no me va en el ordenador. No sé si es que tengo un error ahí. Pero bueno, mientras vamos a retomar esto, que tiene éxito en el canal. Nunca había visto nada como esta fortaleza. Uy, qué calidad bienvenida. Ni nadie. Es una ciudad móvil fortificada, capaz de dominar una amplia región marítima. Se nos están subiendo al lomo estos jafos, ¿eh? Pues bien, me siento bien colaborando con los soviéticos, joder. Dos fuerzas que se alían después de tanto tiempo. Coño, vamos a luchar por la paz. Venga, dale ya. Dale ya. A ver. Porque... Quería buscar que alguien jugara conmigo a esta campaña. Ya que tiene la posibilidad de jugarla de forma cooperativa y así la enseñaba. Pero no ha habido manera. No ha habido manera. A ver si con las siguientes campañas lo consigo. O con alguna misión posterior. Vamos a coger a los delfines. Vamos a poner el uno. Esto es el dos. Y aquí viene. Voy a poner esto. Para que no ataquen. Es un arma que... Que hace que el rival no pueda utilizar sus armas. No, pero con tener... A uno o dos que lo haga. Hostia, pues no han destruido... Joder. ¿Ya me han destruido el barco? Hostia, macho. Mira que carita le ponen. De triste. Vamos a volverla a intentar, ¿no? Digo yo. Venga, vamos para allá. Hemos organizado... Venga, vamos para allá. Ya me he despistado. Hablando de las unidades. Estaba diciendo que esas unidades están bien. Si tienes una escuadra de dos o más unidades, pues lo suyo es que una o dos estén paralizando las armas enemigas y el resto pues siga disparando. Adjetivo. Este corazón hundido contiene detalles sobre la fortaleza flotante cercana. Proteja el buque de recuperación mientras extraemos los datos. Mantenga a los japoneses lejos del barco de rescate. Ataquen a nuestro aliado. Los delfines atacan como con... Con descargas eléctricas, ¿no? Sí. Uy, traelos aquí, traelos aquí. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Ahora sí, macho, ahora sí. Nada, nada. Sigue un momento de despiste. No pasa nada. No pasa nada. ¿Veis? Eso les paralizan. Y mientras los otros pueden disparar. Ya está. Uy, pues ese le ha caído encima. Vale, ya está. Hace un despiste, hace un despiste. No pasa nada. No pasa nada. Uy. La inmensa fortaleza flotante del imperio está cerca, pero su artillería de largo alcance nos impide aproximarnos. Hay barcos patrulla por todas las aguas circundantes. Debe encontrarlos y eliminarlos. Vale, miran cuatro espías y aquí está Natasha. Primero vamos a disfrazarles. Vale. Y aquí los metiendo uno, ¿no? Muy bien. Otro. Y aquí los metemos. Veo el barco radar. Se esconde detrás de unos cañones como un niño. Espera. Me pondré con ello. La metemos. Desactivamos la energía que llega a las... Primera central eléctrica eliminada. A las torretas. Y destruimos. A la espera. Yo me voy por aquí. No me voy a dar el fuego cruzado. Y Natasha, la hija predilecta de la más torre de Rusia. Para esta. Ahí está. Ahora... De ejecutar. Envían a Natasha a destruirlo. Generator es destruido. Ataco al barco radar. Objetivo eliminado. Objetivo cumplido. Ahí está. Bueno, por aquí se ha quedado el soldado. Ah, mira, y ahora al revés. El segundo barco radar está muy custodiado. Hay que tener cuidado. Con los barcos radar destruidos. Mandan a cuatro ingenieros. Los PNC pueden acercarse para desplegarse. Los ingenieros rusos pueden inutilizar esas centrales eléctricas para desactivar las armas. No las destruya o los japoneses lo investigarán. Ahí está. Nosotros controlamos a Tania. Claro. Ya está bien. Volvamos para allá. Vamos a limpiar un poco. Primero... Ding dong. Informe al ingeniero cuando puede entrar en una central eléctrica. Captura ese generador, camarada. Habrá camino para que los ingenieros inutilicen las centrales eléctricas. Estos cazatánicos son un poco cerdos. Sus armas se van anulando. Ahora vamos atrás en el cuerpo. Nos curamos. No se hace nada. Seguimos. Para aquí, para el sur. Otro... Uy, tenemos a Tania un poquito... Tocadita. Vamos otra vez atrás. Nos hemos curado esta vez apenas. Vamos a meter aquí a otro. Y nos curamos. Recibido. Seguimos. Eh, tú. Espera. Guerrero imperial. Cazatanques. Dale un poco de acción. Sin problema. Creo que yo me encargo de esto. Estoy en ello. Vamos a coger dinerito. Va. Voy de camino. Recibido. Estoy en ello. Aquí otro, ¿no? Más armas desactivadas. Abárselo. Valor. Voy. Pam, 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 pam. Yo me encargo. Vamos. Aquí, Tania. ¿Qué tal? Un poco de acción. Ya está. Aquí estoy. Otro dinerito. El camino al barco radar está despejado. Envía a Tania a hacer lo que mejor sabe. Y volamos esto. ¿Solo eso? ¿Podremos volar los cruceros? No, no. ¿Dónde está la fiesta? No, no, no. No me voy a descargar. Ahí está. Bueno, voy a ver si puedo. Llega, llega. Uy, 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 uy. Envíe los VMCs. Uy, 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 uy. No llegaba, no llegaba. Ahí está. La fortaleza flotante. Es la máquina bélica más grande que jamás he visto. Tenga cuidado al acercarse, señor. Sigue siendo muy peligrosa. Uh. A ver, ¿cómo cojones asaltamos eso, tú? Los servicios de inteligencia han analizado los planos y han descubierto que tiene dos núcleos energéticos separados. Si consigue capturarlos, podrá usarlos para destruir la fortaleza. Bueno, ya empezamos la mesa. A ver, ¿cómo nos organizamos? Bueno, pues tenemos aquí dos refinerías. Muy bien, comandante. Se me ha ordenado que te proporcione apoyo en el asalto. Son momentos realmente desesperados. Puede que entre los dos logremos derrotar al sol naciente. Ahí está. Esa va a ser mi co-comandante. Construcción completada. Nuevas opciones de construcción. Vamos a poner cosas de estas. Consolidemos una cabeza de playa antes de que produzcan unidades terrestres. Voy a mandar aquí para extender mi base. Y gracias al usuario Alexcar de YouTube, que te di las gracias desde aquí, me recordó que no hacía falta construir otro recinto de estos. Sino que simplemente, con un prospector, podemos extender nuestra base. Ya no me acuerdo de hecho. Así que... ¿Y yo por qué estoy haciendo delfines? Necesita que alguien eche un vistazo. Quería hacer... Mejora completada. Nuevas opciones de construcción. En vez de hacer un VMC, que son 5000, con un prospector que vale 1000, tiene la habilidad que es otro centro de mando. Hacer otro centro de mando por aquí, y en ese cuadradito podemos construir. Pues yo me he embarcado aquí, dando por hecho que está limpia esta playa. A ver si... Si no lo va a estar. No sé, digo yo. Voy a poner defensas. Que me vayan a atacar. Vale, sí, parece que está limpito. ¿Qué quiere? Y tenemos que meter en estos dos núcleos de energía en géneros. Uy, esto. Uy, ¿esta dónde va? Uy, ¿esta dónde va el casamiento? Ah, bien, bien, solo una pasadita. Muy bien. No creo que tus cañones sirvan en esta batalla. Deberías largarte ahora que puedes. Voy a poner esto para vigilar. Y voy a construir unos... Construyendo. ...diez destructores. Para ir teniendo ahí una flotita interesante. Construcción completada. Esto que... Mira el reflejo en el agua, mola. Mira, les, como vienen. Mira, les. No jodáis, esto no puedo hacer. Esto es útil, ¿eh? Esto es útil, útil. Voy a dejar a este... ¡Oh! ¡Joder de puta! Me lo bajan, me lo bajan. Me lo bajan, macho, me lo bajan. ¿Qué hay? ¡Limpiemos los cielos! Está over este arma, ¿eh? Eso de bloquear a otras. Lo mejor de la flota. Destructor de asalto. Construcción completada. Tenemos pérdidas. El mando aliado está transfiriendo planes de emergencia para exportaciones. Y aquí ya puedo construir. Muy bien. Vamos a ver si... Construyendo. Que no nos quedemos sin energía. Rehacer. Doctor de asalto orgulloso de servirle. ¿Sí? Vamos a divertirnos. Construcción completada. No nos vuelvan a pillar. No nos vuelvan a pillar. Poca energía. Vamos a poner... Construcción. Vamos a hacer infantería. Mira, por todavía no es eso. Nos viene bien. Construcción completada. Nuevas opciones de construcción. Construyendo. Vamos a poner un buen aeropuerto. Destructor de asalto orgulloso de servirle. Ahí está. Vamos a ser para pasar. Y me estoy quedando sin dinero. Voy a hacer cinco porque... Voy a meter aquí uno. Aquí voy a intentar meter otro. Y aquí. Igual. Igual si le meto aquí, puedo construir. Energía. Mira. Y esto nos da bastante. Fondos insuficientes. Atacan a nuestro alimento. Sé lo que me hago. A tiempo, como siempre. A la espera. Cancelado. Cancelado. Le escucho, señor. Vamos a ver si lo puedo meter. ¿En qué puedo ayudar? Este que va a tener un intento. Sí, señor. Vamos a ver... Sí, señor. Ah, bien. Acepto. Se cae unos cuantos. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Perfecto. No me activa las torretas, ¿no? Pero bueno. A tiempo, como siempre. Hola. Hola. Tengo los planos aquí. Diseñando. Analizando. Que hice muy duro. Uy, pues aquí... Está joder a la cosa, ¿eh? No va a durar, ¿no? Voy a hacerme los radioncitos. Lo mejor que tiene los aliados. Es eso. Y voy a subirlo a esto de nivel. Aquí no creo que entre mal ella. Mejora lo que hay aquí. Esto tiene que ser en el nivel. Esto tiene que ser en el nivel. Hacer muy bien. Entrenando. Mira, está bien eso de que... Estos robots que autorreparan las unidades aliadas están ligadas con las unidades soviéticas. No con las... Solo con... Las de nuestro baño. Atacan una unidad. Unidad perdida. ¿La atacaremos a dar la vuelta? Bonitas aguas, ¿eh? Poneré suficientes. Atacan nuestra basura. Atacan a nuestro aliado. Nos tenemos. Claro. Claro. Reparando. Reparando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Qué hay? ¿Lo sacaremos a dar una vuelta? ¿Hidro deslizador? ¿Listos para usted? Total. Solo son antiaéreos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Usted diga el qué. Disfrute del espectáculo, amigo. ¿Qué hay antiaéreos? Destructor de asalto tomando agua. Acaben con ellos. No lo cuentan. No lo cuentan. Atacan nuestra base. Fije el pico. ¿Quién lo ataca? No ataca a nadie ahí. ¿Quién lo ataca? ¿Quién lo ataca? Voy a poner al perrito ahora aquí. Para hacer una incursión rápida. Estabamos aquí esperando estroces. Lo mejor de la flota. Soy todo suyo. Vamos a volar esto. Y avanzamos. Destructor a la espera. Trace este rumbo. Base enemiga detectada. Construyendo. Tenemos nueva luna. Fije el timón. Trace este rumbo. Fije el timón. ¿Dónde están los ingenieros? Tengo las herramientas. Esperando órdenes. ¿Es la hora? Es la hora. Es la hora. Les voy a hacer un asalto orgulloso. Destructor de asalto tomando agua. Acaben con ellos rápido. Estos los destructores son buenos absorbiendo daño. Pero para atacar no son tan buenos. ¿Lo ven artilleros? Destructor de asalto agulloso de servicio. ¿Qué va a hacer? Ya está. Destructor de asalto tomando agua. Aquí queda uno, ¿no? Vamos a volver. Que nos lo reparen. Vamos a subir esto. Vamos a subir esto también. Y ahora estos aquí. Sí, amigo mío. Esto lo ven antes. Hola. Hola. Atacan a nuestro aliado. Estoy aquí si me necesita. Pan comido. Entrenando. Base enemiga detectada. Hola. Hola. Este lo metemos aquí. Ingeniero a sus órdenes. Este lo metemos aquí. Perfecto. A tiempo, como siempre. Perfecto. Este podría intentar capturar aquí alguna cosilla. Pero no parece que esté por el lado. Uy, ha hecho otra. Mierda. Está bien. A tiempo, como siempre. Construyendo. Pues lo volamos igual. Pues lo volamos igual. No podrán correr este barco. No podrán correr este barco. Uy. Mejora completada. Me han matado a mi perrico. Construcción completada. Qué cabrones. Fondos insuficientes. Cabrones. No sé si me dará, pero... No sé si me dará, pero... Por si acaso. Uy, ya. Puedo coger a Tania. Tania. Estoy cogiendo. Aquí también. Edificio enemigo capturado. Y ha capturado este. Este también. Hola. Edificio enemigo capturado. Perfecto. Pues ahora... No sé si se hace tan bien este. El de blindados. Sí, ¿no? Construyendo. Y otro de aeropuerto. Hay mucho que volar aquí. Uy. Vale. Este... Las unidades aéreas no hacen nada. Ahora volamos este. En un momento. En un momento. Nuevas opciones de construcción. Construyendo. Atacan a nuestro aliado. Tanque guardia no podía ir por mal, ¿no? Este sí. Además es transporte de trotos. Construyendo. Base enemiga detectada. Ah, no tengo hueco. Muy bien. A quien recojo primero. Voy a hacer bombarderos. Construyendo. Muy bien. A probarlos. Considere lo eliminado. Uy. Qué caro. Muy bien. Aquí el recorjo primero. Reparando. Reparando. Base aérea. Viene a su campo y recuparemos del resto. Atacan una unidad. Los bombarderos Centurys son transportes aéreos cuyas bombas pueden arrasar las bases aéreas enemigas. Entre ataque y ataque deben rearmarse en una base aérea momento en que cargan más infantería que lanzarán tras las líneas enemigas. Mira. Pueden cargar infantería también. Perfecto. Perfecto. Muy bien. A quien recojo primero. Pues vamos a hacer infantería. Entrenando. Fondos insuficientes. Y algún espía habrá que hacer. Uy. Vienen. Atacar vuestra base. Preparado. ¿Dónde está el problema? No crear problema. No crear problema. No crear problema. Lo mejor de la flota. Preparado. ¿Dónde está el problema? ¿Cuántos son suficientes? Aquí como una flota de puta. Acaben con ellos rápido. Planales encendidos. Preparado. ¿Dónde está el problema? Marcación de objetivos finales. Acaben con ellos rápido. Enormuye. Enormuye. Cargues torrenales. ¿Eh? Acabecenme. Marcación de objetivos fijada. Disparen. Construcción completada. Enormuye. Ya cuando podamos hacer intercambiones. Ya será perfecto. Asaltar horas. Atacan a nuestro aliado. Clases de golpe. Asaltar horas. Jabalina presente. Acaben con ellos rápido. Estos tienen unos muelles por aquí. Trace este rumbo. No se van. Atacan una unidad. Fondos insuficientes. ¿Qué va a ser? Que no se pare, gente. Trace este rumbo. Míralos. Míralos los muelles. Sabalina presente. Tenemos nueva ruta. No es tuya el submarino. ¿Listo el cargo principal? No podrán con este barco. Radares encendidos. Acaben con ellos rápido. Carguen torreta. Vamos, vamos. Recibieron que unen. No pueden esconderse. Envíenlos con los peces. Tenemos nueva ruta. Vamos a poder. No es poder. Submarinos. A por ellos. Necesitarán algo más para detenernos. ¿Cuándo es necesitar? ¿Lo ven, artilleros? Quítenlos del medio. Dispalen. Sigan cargando los cañones. Estamos en ello. A sus puestos. Enorgullecedme. Bueno, al menos unos muelles los hemos podido. Acaben con ellos. Necesito informe de daños. Atocan una oiga. Construyen. Soy todo suyo. A tomar por culo los muelles. Vámonos. Perfecto. Vamos a probar. Uh. Han destrozado dos. Construyendo. Porta aviones saliendo del puerto. Pues. Vuelve. Es la hora. De vuelta a casa. Vuelve a casa, cabrón. Un buen plan. Y aquí tengo los bombardeos. Aquí Centurys. Soy todo oídos. Vámonos, amigo mío. Vindicator. Listo para una pasada. Adelante, cuartel. Listo para la función. Acercándonos sin problemas. Atacan a nuestro aliado. Usted diga el qué. Listos para hacer lo que se deba. Aquí Centurys. Soy todo oídos. Le quito algo de... ¿Usted ve la orden? Esta voz. Me suena de algo. Lo de los bombarderos. Pasa. Bien, mister. Alerta. Afirmativo. ¿Y luego qué? No me quejo. La puerta siempre está viesta. Fondo son suficientes. Atacan nuestra base. Sigue viniendo, tú. Atacan una unidad. Destructor de asalto orgulloso de servirle. Vamos a terminar el puerto. Y reparando. Unidad perdida. Joder. Joder, que así vienen, tú. No se lo piensan, eh. Joder, que van aquí a nuestro robot. Joder, tú. Deja sin defensas. Atacan nuestro retinto de construcción. Marcación de objetivos fijada. Destructor de asalto orgulloso de servirle. Arcelado. Atacan nuestro trabajo. Irreparando. Volad gloriosos. Construcción completada. Que no quede en pie. Fije el timón. Que no se pare, gente. Hostia, nos han dejado un poco... Tocadetes, tú. Reparando. Se han puesto bravos, sí. Construcción completada. Construyendo. Muy bien, ¿a quién recoge? Aquí Senturis, hoy todo oídos. Comprueben con puertas de bombas. Es la hora. Esto será su fin. Adelante, cuartel. Muy bien, aquí en la zona. Usted, diga el que... Más suave que la seda. Construcción completada. Base enemiga detectada. Atacan una unidad. Atacan a nuestro aliado. Muy bien. Acercándonos sin problemas. Vale. Adelante, cuartel. Nuevas coordenadas recibidas. Tenemos contacto visual. Comprueben con puertas de bombas. Confirmado, cuartel. Sí, señor. Hostia, pues son poderosos estos. Metemos aquí a infantería y descargamos ahí, pero vamos. Muy bien, ¿a quién recoge primero? Entrenando. Preparado, ¿dónde está el problema? Alguien llama a un tranquilo. ¿A quién recoge primero? ¿A quién recoge primero? Preparado, ¿dónde está el problema? Cancelado. Estos cabrones, ¿qué es lo que nos juegan, tío? Acabo de diez. Una pesa aquí que lleva la de perro. ¿Dónde está el problema? Preparado, ¿dónde está el problema? Allí estoy. Adentro, adentro, para adentro. ¿Quieres establecer una base avanzada en la isla Fortaleza Flotante? Esperro la orden. Respuesta armada. ¿Esperro la orden? ¿A dónde tengo que quedarle? Ah, mira aquí. No se veía en el mapa. Sí, la verdad es que aquí, si pudiéramos capturar esto, por ejemplo, estaría de puta madre. Joder, que vienen otra vez, ¡tú! Un respiro, ¿eh? Bueno, no ha sido tan fuerte como el lealtos, pero, claro, un respiro. Atacan a nuestro aliado. Tiene buena tijana. Aquí, Rictive. ¿Sí? Construcción completada. Atacan una unidad. Construyendo. Volver, joder, volver, macho. Tragón 10, tío. Sí, señor. Se quedan ahí dando vueltas. Cambio de planes. Construyendo. Muy bien. Esa es lo que tiene que pasar, que los bajan. Construcción completada. Bueno, menos mal que no me han destruido al... Denos un blanco y nos ocuparé rápido al resto. Son todo suyo. Muy bien, aquí en Recojo. Bueno, macho. Bueno, pues aquí hay una buena zona para descargar, ¿eh? Atacan una unidad. Aquí hay una buena zona. Fondos insuficientes. Siguiente jugada. Hola. A ver si puedo meter un par de pies. Muy bien, aquí en Recojo lo primero. Estaría bien, estaría bien. A la espera. Cancelado. Por lo menos uno. Por lo menos uno. Y ya desde ahí... Fondos insuficientes. Y ya desde ahí... Que se cuece. Porque entrar por aquí va a estar más chungo, ¿no? Joder. Un rey unido. Denos un blanco y nos ocuparemos del resto. Cuentan con nosotros, chicos. Usted diga el qué. Más suave que la seda. Base enemiga detectada. No, 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 no. No, no, no. No, espera, espera, espera. Vamos a aterrizarlo. Espera, espera, espera. ¿Listos para hacer lo que se deba? Ahora. ¿Listo para la función? Esto será su fin. Atacan a nuestro aliado. Deje que me haga un pedido. Confirmado, pues... Si llegamos. Atacan una unidad. Bueno, aunque no, 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 no. Espera, 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 espera. Espera que esté el espía, tú. Vamos. Vamos. Vamos a hacer otro asalto de destructores. Que no me está gustando esto. Joder, mira, mira de dónde vienen. Por aquí, míralos. Míralos, tío, míralos. Cago en diez. Cuentan con nosotros, chicos. Tenemos una misión. Listo para una pasada. Disruptores de asalto. Si no me adoran, por favor. ¿Qué reparo? ¿Por qué no va la espía? Atacan a nuestro aliado. Listos para hacer lo que se deba. Tenemos nuevas órdenes. Ya la volvemos. Sí, señor. Ya volvemos. Tenemos nuevas órdenes. A ver si ya nos dejan de atacar, tío. Cago en diez. No es un respiro. Se nos están añadiendo todos los recursos ahí. Sí, de nuevo, amigo. Por la patria y el rey. Hola. Lo que usted diga, señor. Estoy aquí si me necesita. Usted diga. No, 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 no. Vale. Vale. Ahora vamos a descargar aquí. A ver si podemos. Tenemos nuevas órdenes. A ver si nos dejan, tú. Uy, que esa es otra. No hay una nueva órdena, ¿no? Joder, y esto es al agua. ¡Me cago en diez! Me cago en la puta mierda del chico, la verdad. Comprueben con puertas de bombas. Sí, señor. ¿Me destruirán alguno? Fue, que nos vamos. Fallezco aquí abajo, chico. Justo los que quería. Me cago en diez. Pacificador a la espera. Afirmativo. Justo los que quería subir, macho. Bueno, pues... Estoy aquí, si me necesita. Destructor de asalto orgulloso. Voy a traer aquí. ¡Dame una toalla! Vamos a matar por el camino. Afercarle un poco más. Lo verás. ¿Ves? Ya está. Si es que me cago en diez, chico. Me cago en diez. ¿Cuál es el plan? Sí, a la orden. Fondos insuficientes. Recuerde, no llevo armas. Ah, ¿un día en la playa? Entrenando. Pues hago cinco. Mantengo la mano. Cinco me hago fuerte aquí. Que no avance ni un palmo. Alerta. Joder, duro. ¿Cómo se acude esto? Fondos insuficientes. Atacen un número. Por chico. Aniquidadlos. Los destruiremos. ¿No? Escareando perímetro. Esa enemiga detectada. En camino. Vamos a ver qué hay por aquí. Asegurando la zona. Escaneando perímetro. Diez cuatro, señor. Joder, qué mierda, chico. Fondos insuficientes. ¿Qué hay ahí? Muelle de mech. Listas para hacer lo que se vea tiempo. El suctor de salto, orgulloso de servirle. Hola, a la orden. Calantira donde la da la gana, chico. Pero donde la da la gana, la tiene la tira. Fondos insuficientes. No podrán con este barco. Una buena tropa. Asaltárolas. Ya ha destruido los malles. El espectáculo está a punto de ingresar. Ya no me ataca, ¿no? Ya no me ataca. Vamos a darles lo que se merecen. Llamamos. ¿Cuándo son suficientes? Bueno, chicos. Es la hora de la verdad. ¿Es la hora? Destructor de asalto, orgulloso de destruirle. Como siempre. Construyendo. La que nos está cayendo. Ya está, ya está. Estos hijos de puta están bravos. Fondos insuficientes. Cubierta de envejada. Como siempre. Inspecciones completadas. Lentos pero seguros. Usted ve la orden. Está en buenas manos. Destructor de asalto tomando agua. Fije el timón. Flota aérea aliada. Fondos insuficientes. Entendido. Vigilen bien, caballeros. Destructor a la espera. Está en buenas manos, amigo mío. Radares alendidos. No durará esto. Atacan con ellos rápido. Atacan una una. No yo. Tenemos nueva ruta. Trace este rumbo. Que no separe, gente. Fije el timón. Vamos, taque conjunto ahí. Tenemos nueva ruta. Sí, señor. Fije el timón. Se cambia la musiquita. ¿Has recibido, timón? Buah, macho. Mira lo que hay aquí. Atacan una unidad. El deber es eliminar. Está chupado. Unidad cerca. Vale, no se pido de esto. Ah, si estos pueden ir por tierra. Claro, claro. Ahora me acordaba. Uh, qué susto. Dios. Esto se acude, eh. Esto se acude, tú. Atacan a nuestro aliado. A saltar horas. Han pulso las luces de emergencia. Vamos aquí. Vamos a darles lo que se merecen. Vamos aquí, claro. Tenemos servicio, caballero. Claro. Tenemos contacto visual. Claro. Ahí sí, ahí sí. Mierda. Vamos despejando, poco a poco. Esto es un deladito aquí. No, no os vayáis. Esto se acude, cosa mala. Hay que atacarles desde la distancia. Eso no me lo destruí. Si le quedan pocas fuerzas, ya. No, eso no. No, hombre, no. Ya no le molestaran más. Atacan a una unidad. Hola, hola. Lo que usted diga, señor, escucho, señor. Vale. Entrenando. ¿Qué va a ser? Infiltrado enemigo. Rebar. Ahí está, chica, ya está. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Pues no voy a poder conquistar eso. Pero bueno. Adelante, cuartel. Este se que se ha hecho fuerte aquí. Este se que se ha hecho fuerte aquí. Ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos, está a punto, ¿no? Aquí voy yo. Aquí descargamos uno y aquí otros. Ya está. Ya tenemos. A ver si no se complica algo. No. Ya está. Ya está. Ya está. Oído. Buenas fuentes fuera, chicos. Cuéntan con nosotros, chicos. Estos dos aquí. Unidades enemigos detectadas. Confirma tiempo como siempre. Vale, y así usamos las unidades que nos acaban de dar. Claro. Ahora que está. Mantengo la paz. Hola, a la orden. Analizando diálogos. Y ok. Y finaliza Manusia. Excelente trabajo, comandante. No tengo ninguna duda de que nuestra coalición va a conseguir salir triunfante. Esa explosión. ¿Hacía algo las unidades? No, no. Bien, bien, bien. Y mira la diferencia, ¿eh? De sonrisita. Pues seguimos la siguiente misión. Vamos. Vamos.